Música Mira Frasquito, ¿qué le vamos a hacer? El juzgado se lleva todo lo tuyo Aquí el que no paga, paga Música Aquí tiene Frasquito el resultado de toda tu pereza Ya te han echado de la casa y se han llevado los muebles ¿Y ahora dónde vas a ir? Yo qué sé, a mí que me importa ya nada en esta perra, vía Nada de perra, es perra para los vagos como tú, para los blandos Para los que creen que se puede estar sentado en un banquito Y esperar a que otros les traigan de comer ¿Por qué no tiras el banquito al río? ¿Mi banquillo? Ahora que ya no me queda más mueble que él ¿Y si lo tiro, dónde voy a descansar? Pues no descansen más, ponte en pie Y aprende de mí, que me he levantado toda la vida a las seis de la mañana Y he trabajado diez horas por día Y ya tengo mi familia, y mi casa, y mi niño Que va a la escuela y se sabe la tabla de multiplicar mejor que Pitagora Vaya Anda periquito, dile la tabla de multiplicar a este señor Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos Calla niño, no cante ahora, que pasa un entierro Quítate la gorrita y saluda, nene Pues ya lo sabes, como te conozco desde niño Te ofrezco un puesto en mi taller Y allí podrás trabajar de siete de la mañana a ocho de la tarde Y ganando poco, para que no tengas vicio ¿Y tú crees que a los diez años de esa vía le podré comprar una gorrita a un niño, como has hecho tú? Ganarás dinero, y ya ve, yo era pobre y ahora soy rico Y cuando eras pobre tenía gracia y ahora que eres rico eres un permazo Como quiera, mañana a las siete te espero Pero vente sin banquito, eh, porque no te voy a dejar tiempo para sentarte A las siete, Eduardo Tú ya estás haciendo ruido y fastidiando al prójimo Tú has nacido para la agitación, pues agítate Adiós